Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor, y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él, y Él se puso a decirles «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían «¿No es este el hijo de José?». Y Jesús le dijo «Sin duda me recitaréis aquel refrán, médico cúrate a ti mismo, y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Palabra del Señor.